Muy bien, seguimos en Dinámica Informativa por Canal 35.1 de la TDA, seguimos con toda la información y vamos ahora a charlar, José, con dos estudiantes de Medicina, Agustina Rubiño, Guadalupe Cabeza, que son estudiantes del último año de la carrera de Medicina y están pidiendo algo particular, o sea, poder hacer las prácticas para poder recibirse. En general piden eso. Exactamente, porque son estudiantes ya del último año que han terminado de cursar todas las materias, de rendir, y una vez que se finaliza vienen las residencias, que duran creo que dos años, ya las vamos a estar consultando también. ¿Cuánto años? Bien, bueno, estas residencias se tienen que hacer en el Hospital Rawson, no lo pueden hacer justamente por esta situación de coronavirus. y si estamos justamente en comunicación con ellas. Buenas noches, chicas, buenas tardes. ¿Cómo les va José González y Raúl Farrán los saludan? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, chicas, coméntenos cuál es la situación que ustedes están planteando en estos momentos. Sabemos que quieren poder terminar con las prácticas para poder recibirse, ¿no? Nuestra situación es que el año pasado nosotros terminamos con nosotros y este año empezamos las prácticas, pero fueron suspendidas en marzo y hasta ahora no tenemos fecha para volver. Y las necesitamos, sí o sí, hacer las prácticas para acreditar el título. Ese sería el reclamo. Bueno, ¿y por qué se suspendieron por el tema del COVID? ¿Ustedes hablaron, tuvieron la posibilidad de hablar con las autoridades sanitarias de la provincia? Sí, se suspendió apenas empezó la cuarentena, no volvimos más a la presencialidad. Y, bueno, o sea, hemos seguido teniendo clases virtuales y cosas así, pero nunca hemos podido hacer nuestras horas prácticas. Y, bueno, y nunca, o sea, no hemos vuelto, pero tampoco nos dan el porqué de no haber vuelto, siendo que tenemos que ir al hospital y que podemos hacer otras prácticas que no sean necesariamente en el área de riesgo, digamos. Claro. ¿Ustedes qué carrera están cursando? Y medicina. Medicina, en general, bien. Y allí ustedes estaban realizando las prácticas. ¿Y qué opciones le dan, en todo caso, si ya que no les permiten realizar estas prácticas, qué opciones le dan, cómo se puede suplantar? La facultad presentó un protocolo en modalidad burbuja para que realizáramos prácticas como modelo de muñeco para que pudieran suplantar, pero ese protocolo fue aprobado por el Ministerio de Salud de la provincia, pero está aprobado el protocolo, pero no hemos vuelto y no hay fecha para volver tampoco. La opción sería hacer las prácticas de forma de modalidad burbuja en la facultad, opción que nos dan. Bien, pero no en área COVID. No, no, no. ¿Y en otros hospitales que no sea el Hospital Rawson, un hospital privado o en el Marcel Quiroga no se puede realizar? Nuestras prácticas originales no eran solamente en el Hospital Rawson. Todos hicimos prácticas en centros de atención primaria, en el Marcel Quiroga también. Hemos hecho años antes, la carrera no es solamente este año práctico, hay prácticas antes y también hemos hecho en hospitales privados, pero en este momento están suspendidas en todos los lugares y no nos dan como una opción volver a otro lugar. ¿Y quién debe dar esa opción, la universidad o el Ministerio de Salud Pública que les habilita a ustedes a hacer las prácticas en los hospitales públicos? Tenemos el protocolo hecho por la facultad para poder ir a la facultad, pero no podemos ir porque el Ministerio no habilita la vuelta a la presencialidad. Por eso mismo tampoco podemos ir a los hospitales ni a los centros de salud porque el Ministerio no aprueba esa opción. Bien, o sea, de todas las puertas que se pueden realizar o todas las opciones en las cuales se pueden realizar estas prácticas, ustedes tienen negada todas básicamente. Sí, sí, sí. Bien. Y entonces, ¿qué les han dicho? ¿Con quién han hablado? ¿Qué diálogo han tenido? No sé si los ha recibido la facultad, el Ministerio de Salud. El diálogo que hemos tenido ha sido con las autoridades de la facultad durante todo el año para ver como tanto la directora de la carrera como la decana. Y hemos enviado notas al Ministerio de Salud, al Comité de COVID, al Comité de Crisis, al señor gobernador y bueno, pero todavía sin respuesta. Bien. O sea que ustedes prácticamente este año lo han perdido. Sí, o sea, hemos tenido mucho contenido teórico, o sea, en ese sentido hemos seguido estudiando y cumpliendo nosotros con lo que se nos pedía desde la facultad, que era aprender cosas teóricas y tener clases, pero lo que es práctica solo pudimos hacer un mes, que fue de febrero hasta que empezó la cuarentena. Y si en este caso la universidad sí o sí les está pidiendo la acreditación de estas residencias, no habría ni siquiera una flexibilización, más allá que lógicamente ustedes como estudiantes y como futura profesional quieren tener esas prácticas, pero la universidad también les exige estas horas? La facultad, o sea, hay un ente que regula la facultad, que es la Coneau, que tenía que aprobar y que nos pudieran dar el título, que tuviese la misma acreditación como si hubiésemos hecho las prácticas. Sí. Y el Consejo Superior ha resuelto que nos faltan 18 horas solamente de prácticas, pero sí o sí necesitamos hacer esas 18 horas. Claro. Por todo lo que hemos hecho durante el año, pero nos faltan esas 18 horas. Bien. ¿Y estas dificultades se dan solamente en medicina o en otras carreras también? No, en otras carreras también. Bueno, o sea, a partir de que nosotros nos manifestamos, empezamos a tener llamados de alumnos de bioquímica, de farmacia, de kinesiología, que estaban en una situación igual o peor que nosotros porque ellos también reclaman que tampoco han tenido clases ni han tenido un seguimiento como hemos tenido nosotros a lo largo del año con tareas y clases y evaluaciones. Entonces el reclamo es en general de todo ciencias médicas y de, bueno, de farmacia y bioquímica. ¿Y cuántos chicos son justamente los de medicina? Bueno, y se sumarían los de las otras especialidades que estás manifestando. Nosotros somos 70 alumnos de medicina y las otras facultades no tenemos el número exacto, pero deben ser cursos numerosos también. Bueno, qué problema, la verdad, porque hoy que son tan necesarias estas prácticas, además como decíamos, van a ser futuras profesionales, necesitan esta acreditación de los saberes y debería haber alguna respuesta por parte de salud pública, colocar eso en un área que no sea tan perjudicial, que no sea riesgosa con respecto al virus, básicamente. Eso debería encontrar una respuesta porque, como decíamos, hay faltante hoy de personal médico y acá hay chicas y chicos justamente que están estudiando y que pueden ser futuros médicos y no se les está dando esta posibilidad de recibirse. Sí, el principal problema también, o sea, nuestra queja va a que el protocolo que tenemos aprobado es para ir a la facultad en grupos de ocho y con varios días entre práctica y práctica. Y no entendemos por qué si hay tantas habilitaciones y se pueden hacer tantas cosas, no nos permiten ir a hacer estas prácticas en grupos reducidos con todas las medidas de seguridad que tenemos que tener para nada, para lograr terminar y poder trabajar en esta situación que se necesita. Entonces ese es nuestro reclamo, no queremos, no exigimos volver a hacer prácticas en hospitales o con pacientes porque entendemos la situación, pero queremos una respuesta para poder recibirnos en tiempo y forma y poder colaborar en la situación epidemiológica actual. Tica, ustedes estarían necesitando para recibirse solamente estas prácticas, es lo único que les falta. Sí, ya hemos rendido todos nosotros. Todos, tienen toda la materia rendida, recibirían el título y después sí ya encararían lo que se denomina las residencias médicas, ¿no? Claro. Claro, exacto. En un paso futuro. Bien. Está bien. Sí. Bueno, y ante esto ustedes han hecho, ¿qué tipo de reclamo? ¿Cuáles tienen idea de manifestarse en algún momento o tratar de dialogar nuevamente con la universidad? Nosotros durante el año hemos hecho muchos reclamos a la facultad, hemos enviado notas a la gente que correspondía y como no tuvimos respuesta empezamos manifestándonos por redes. No nos pareció, acorde a la situación epidemiológica de la provincia, manifestarnos en persona. Entonces por eso fue por redes, pero sí, esperamos seguir haciendo esto hasta que tengamos una respuesta. Bueno. Bueno, esperemos que se logre finalmente una respuesta, una solución, porque no les queda nada de horas que son las que tienen que cumplir y la verdad que seguir estirando esto, la verdad sería contraproducente. Sí, además ya estamos prácticamente a fin de año y tienen que cumplir sí o sí esta obligatoriedad de las prácticas para poder recibirse, si no, no se van a poder recibir, a no ser que la facultad decida o la universidad que el año próximo, los primeros meses, puedan hacer esas prácticas. No se ha hablado en cuanto a tiempo, todavía no se ha hablado, ¿no? Ni en el momento de hacer las prácticas. Está hablado que deberíamos recibir el título antes que termine el ciclo lectivo 2020-2021, que sería 31 de marzo. Bien. Pero estamos reclamando que no podemos estar hasta el 31 de marzo en un veremos. Sí. Porque además tenemos que aclarar que estamos pagando la cuota de la facultad. Claro. Y las otras carreras también están pagando y no podemos estar haciendo nada, básicamente. Y somos muchas personas, o sea, debemos ser 300 personas por lo menos, que podríamos estar colaborando con la situación porque somos todas carreras que son esenciales en este momento. Y no sé, no nos parece que tengamos que estar hasta marzo esperando una respuesta, solo pagando la cuota y haciendo nada. Chicas, a principio de año, a principio de la pandemia, hubo un llamado para los alumnos del último año de las carreras de medicina para sumarse a los equipos COVID o capacitarse sobre esta enfermedad. ¿Ustedes se enteraron de eso? ¿Tuvieron la posibilidad? ¿Tuvieron alguna posibilidad de hablar e integrarse a algún equipo? A principio de año hubo una solicitada y que muchos de mis compañeros, la mayoría, incluidas nosotras, nos inscribimos. Sí. Pero después, cuando hubo que repartir o armar equipos, en una buena decisión se prefirió a médicos ya recibidos o médicos que ya, de los chicos que se resistieron en el último año, médicos con más experiencia. Claro. Y nunca más tuvieron otra comunicación. Bien. Pero ¿ustedes estarían dispuestos en todo caso a realizar estas capacitaciones o estas respuestas que les estarían faltando allí? Sí, por supuesto. Estamos inscriptos en, como que nos inscribimos para ser ayudantes o para que nos llamaran si se necesitaba, pero no sé, no nos llamaron porque no nos requirieron. Claro. Bueno, la verdad es que han buscado por todos los medios para poder terminar estas horas que les están faltando y no tienen respuesta. Sí, sí. Increíblemente. Les deseamos mucha suerte, chicas. Les deseamos que dentro de poco puedan completar las prácticas para poder recibir el título de médica y cada uno encarar la especialidad que deseen ustedes en cuanto a la residencia, ¿no? Así que les deseamos lo mejor para el futuro. Bueno, muchas gracias. Gracias por el apoyo y por difundirnos también. Muy bien, muchas gracias. Agustina Rubiño, Guadalupe Cabezas, dos alumnas del último año de la carrera de la medicina de la Universidad Católica de Cuyo que están reclamando la posibilidad de dar las prácticas, que es lo único que les falta para recibir...